Y estamos ahora con la presencia en los estudios del doctor Pedro Pascutini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Omar, y también buenas noches a todos los televidentes. Esta es una época muy importante, ¿no?, para el sector tabacalero por varios aspectos. Una de ellas es que se está cerrando, ¿no?, el precio del tabaco para la campaña. Sí. Esto... nosotros nos venimos preparando ya desde el mes de agosto, sabiendo que, pensando siempre en el primero de diciembre, como lo decimos, porque ahí está no solamente el mes más complicado para los productores en cuanto al egreso, los pagos de todas las sumas que se debe a función de la cosecha, y también eso, viene el acopio, viene la determinación del precio, y claro, esto es lo que tenemos que luchar hoy y tratar de que sea un precio justo, razonable, que todas las partes podamos seguir viviendo. ¿Cree que puede haber acuerdo en las primeras reuniones con los diferentes sectores? Lo que pretendemos nosotros es que de una buena vez esto también, darle previsibilidad al productor y que podamos tener un precio que sea aquel que pueda contemplar en dólares lo que ha significado precisamente el precio del año pasado. Sabemos que esto, ¿no es cierto?, no son fáciles, y del otro lado creo que también son empresarios, pero entendemos que esto, si queremos seguir todas las partes en un negocio que debe y está en condiciones de seguir siendo posible y óptimo en el futuro, esto tenemos que entender que la negociación debe ser sincera de eso, porque de este lado hay familia, hay productores, hay pueblos que viven de todo esto, y entendemos que eso debe continuar. ¿En la teoría puede haber un buen precio del tabaco, teniendo en cuenta lo que subió el dólar en el último año, en relación a la última negociación por el precio del tabaco? Yo creo que en la realidad es donde debe haber un precio que contemple todo esto, porque los costos ya los tuvimos, la verdad que llegamos hasta acá y no sabemos cómo, son muy duras, la cuestión de todo lo que ha venido enfrentando el productor, por inflación en todo lo que son los abonos, los agroquímicos, en dólares, tenemos la cuestión que vos decís de las tarifas, donde vemos que hay por ahí alguna insensibilidad grosera de parte de las empresas, tanto de energía como de gas, donde ellos dicen, muy bien, yo te puedo dar, le pedimos la postergación de todo lo que son los financiamientos, y por ahí nos dicen, sí, no hay problema, pero pagamos el costo financiero, el costo financiero, como nos dijeron hoy, está en un 65%, y si queremos un banco, está en un 80% con acuerdo, 100% sin acuerdo, esto no hace, no puede ser así, el productor tiene todos estos gastos, lo está haciendo, y evidentemente tenemos que buscar la forma de que esto va, ¿por qué? Porque más del 85% de la producción de Argentina se exporta, más del 95% de Jujuy se exporta, entonces pueden decir, sí, bueno, pero tenemos retención, entonces tenemos que competir, nos falta competitividad, sí, lo entendemos a todo, pero también pretendemos que lo entiendan los productores. En estas negociaciones hace falta que se unan, que haya unidad entre diferentes sectores, para defender a la provincia, participan el gobierno, la cámara, tanto de Jujuy como de Salta, las cooperativas. Es lo que pretendemos, que esto sea entendido, el diálogo, la negociación sincera, desde el punto de vista de ver cuáles son las fundamentaciones que cada uno tiene, cuáles son los límites que tenemos cada uno, y no que siempre la variable pase por el productor como la pieza más débil. Y yo creo que no es así. Hoy el productor ha tomado conciencia de todo esto porque lo está viviendo. Hay productores que no pueden todavía levantar su cosecha por falta de recursos, y eso es fruto de los altos costos que tuvo que afrontar este año, y lo que viene ya de otros años también. Entonces yo creo que esto es algo que ya es de todo, no es solamente de la cámara del tabaco de Jujuy, es de todo, y tenemos que entenderlo por esa vía de esos términos. ¿Hay un precio estimativo? Nosotros lo venimos sosteniendo, más allá del trabajo que hicimos con tiempo, y lo hemos circularizado a todas las partes para que nos digan si lo que decimos ahí es correcto o no. Nosotros vimos esta cuestión de la variación cambiaria muy alta, ¿no es cierto? Hemos visto la desvaluación, hemos visto lo que ha sido la pérdida del valor adquisitivo, por todo lo que vino sucediendo sobre todo en los últimos meses. Los trabajadores que dependen del tabaco. Los trabajadores que tienen su derecho a percibir, porque ellos también son seres humanos, son personas, tienen su familia, como dije recién. Creo que tenemos que ver por todo. Entonces, por eso dijimos que vamos a buscar lo mejor para el productor, que no debe ser otro que un precio justo y razonable. Esperemos que sea así en esta primera reunión, el jueves se reúnen. Es el jueves, en horas de la tarde, y vamos a ir precisamente llevando el mandato que ya nos dio los productores, de sostener y pelear y luchar por lo que les corresponde, por derecho, por haber realizado todo este esfuerzo, no solo de este año, que fue tremendo, sino también de todo lo que viene de atrás. Otro tema de permanente, no sé si llamarlo pelea, pero de que siempre hay conflicto es por el Fondo Especial de Tabaco, por las demoras que tienen para pagarle a los productores, justamente, tabacaleros. Sí, este tema es lamentable que tengamos que hablarlo. Hay una insensibilidad muy fuerte también, al no entender esto que acabo de decir, todo el esfuerzo. La plata que ya hace 15 días que se transfirió, 13 que está acá en la provincia, es necesaria que vaya a los productores para que cumplan precisamente con todas sus obligaciones, pero más allá de ello, como dije también, hay productores que no pueden levantar su cosecha por la falta de plata. No hay plata que alcance para todo lo que son las obligaciones que tenemos. Le dijeron que no los transfirieron a estos fondos, que no se pueden utilizar para otra cosa. Seguro, pero no lo tenemos. La cuestión es, Omar, que no tenemos resuelto esta transferencia, esta disponibilidad que teníamos que tener para poder ponerle urgente a disposición de los productores y seguir haciendo las otras gestiones también que corresponden por los recursos por el resto del año. Es decir, lo nuestro es esto, tratar de estar antes del problema, antes de las circunstancias que a veces son negativas. Pero bueno, chocamos con esto, que después de fuertes peleas para que lo transfieran, acá se demora y eso ocasiona serio y problemas muy fuertes para los productores. Esperemos que lo entiendan. Nosotros vamos a seguir continuando haciendo gestiones para que esto se libere lo más pronto posible, porque lo contrario, tenemos que ir a otras etapas donde la verdad que no es bueno para nadie. ¿No hubo respuesta del gobierno a este pedido? No, todavía no. Esperamos que mañana lo hagan y bueno, nosotros en esto entendemos que esto es muy simple. Llega el dinero, tienen que ponerlo a disposición de quienes son los dueños, nada más. Esto es una pelea, ¿no?, de hace muchos años. Había, ¿no?, una ley que garantizaba el pago del Fondo Especial del Tabaco. ¿Qué pasó con esta ley? No, no, la ley existe, las leyes existen, tanto a nivel nacional como provincial, donde la disponibilidad debe ser las 72 horas. Bueno, nosotros entendemos todos los problemas, acompañamos a todo el mundo, en tanto y en cuanto no se meta, como decimos siempre, pase el alambrado donde están los derechos y los intereses de los productores, porque ahí ya ocurre lo que ocurre. Tenemos que salir a defendernos, tenemos que salir a poner o a decir no, y evidentemente sé que por ahí esto molesta, pero nosotros tenemos obligaciones, yo personalmente, con los productores. Y hay que resaltar, ¿no?, que estos fondos son de impuesto, que justamente genera el cigarrillo, porque gran parte del precio que tiene un paquete de cigarrillos son impuestos. Y de ahí viene el Fondo Especial. Claro que sí, es una participación que tiene el productor, producto de qué, de la venta del tabaco, que lo hace en una parte en el acopio y otra parte a través de esta recaudación parafiscal, que la aporta el fumador. Entonces acá, sobre esto no tenemos nada que discutir. La propiedad la tiene el productor y es así, porque existe todo un sistema normativo, de leyes que acompañan, decretos que reglamentan. Esto me parece que no es el tema. El tema es que seamos ejecutivos, el tema es que busquemos soluciones, el tema es que vamos para adelante, el tema es que podamos levantar la cosecha. Hicimos con mucho esfuerzo 15.500 hectáreas. ¿Qué quiere el productor? Poderlas levantar, poderlas hacer bien, poderlas vender, poder lograr el mejor de los precios para poder volcarlo donde lo vuelca siempre. Su familia, su finca, esto es un generador económico-social de todo, de todo lo que vivimos en Jujuy. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y esperemos que finalicen de la mejor manera el año todos los productores de abacaleros. No, por nada, Omar, lo agradecido soy yo y a todos los televidentes, muy buenas noches. Bien, gracias, doctor. Vamos ahora con una síntesis de noticias.